¿Está sucio, cariño? Sí. Pero quiero esa calle. Aquí, aquí. No, ¿por qué lo vas a tirar, cariño? Sí. Que no lo tires, que es la plantilla del papa. No lo puedes tirar. ¿Por qué lo vas a tirar, cariño? Déjalo, déjalo donde estaba. Déjalo donde estaba, que si no, lo encontrará el papa luego. No, ahí. Sí. No bailas, ¿eh? Cuidado la cabeza, la cabeza, la cabeza. No. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Está aquí, papá? ¡Está aquí, está 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 aquí allí